Disculpe señor, pero que podría pasar si por alguna razón que ignoramos una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral Trae en cable, me vas a meter, trae en cable Dale, 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 mira Derecha wey, derecha, Armando, a la derecha men, en la ventana Armando Donde te valió que eso Armando, está por la ventana Armando, la ventana crack Armando La decepción, la traición amigo El Armando wey, que pasó crack, espérate que me lleve a alguien Lo siento me, no te vi Oye, falta el que estaba en la ventana, está aquí arriba, está aquí arriba, son dos, son dos Están aquí arriba, ve No, aquí por la ventana Eso no me lo esperaba Uy, no, bajaron a Armando, lo va a tirar algo ahí el compa No, ya nos bajó a todos wey, ya tengo que... Se alcanso, se alcanso Hombre, se alcanso, dime que sí, dime que sí Cuatro, tres, dos, uno Sí, 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 sí Soy un dios, me Se fue, se fue, se fue No, otra vez no, Armando, no, Armando Yo, yo lo siento pero me tengo que reír, yo lo siento O sea, sé que lo está pasando mal, ¿no? En ese momento, supongo que pues está dolido Pero no viene a cuento eso Hijo de tu, hijo de tu tía Bajaron a otro, ven Estoy poniendo bien crítico, creo Ok, vamos a esperarlo Tiene que promoverlo Va a estar difícil el cierre, amigos Pongan atención Pongan atención que esto va a estar riquísimo, creas Vente aquí, mete aquí Aquí mero, aquí mero Estamos en un muy bueno conmigo Vente aquí conmigo No, 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 no Conmigo, creas, la podemos romper, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Oh, oh, 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 riquísimo! ¡Oh, riquísimo host! Vamos, vamos a subir adelante Vamos a subir aquí Espero que no haya nadie Lo bueno que no hay cables Lo siento, crees Lo vi Número uno se gana Número dos se pierde, muchachos ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Qué buena partida, güey! Estuvo con madre la partida, güey Buenísima, ¿eh? Buenísima partidilla, McClive ¿Qué creamy,wúf? Más muy bueno, Más muy bueno esa imagen